A lo mejor piensan que soy como que, ay, qué nene bueno y no saben qué se dicen ni ¿Y tríos? 1, 2, 3 ¡Ay, huevita! Paciencia que hay que tener en la vida, si ya tengo el día off, pa'lante, porque de verdad no se puede VH Perfection Med Spa, I can help you Perdona que te llame a último momento, tengo toda la espalda agarrada, ¿tú crees que tendrás algún espacito para hoy para un masaje? ¿Qué te parece ya mismo? Ya, ya salgo para allá, mil, mil, mil gracias Dale, te esperamos Vamos, vamos Tu dime cuál es el plan, que yo estoy ready pa' comerte Aquí yo te sigo, y si es con vida, donde yo puedo verte Hi, welcome to Perfection Med Spa Hi, thank you, how are you? I have an appointment Yes, what's your name? Elian Gallero Elian Gallero, okay, I checked you in, so go ahead and have a student at the lobby, we'll be right with you Thank you so much You're welcome You understood my name? Yes, I did Thank you, girl Mucho gusto tenerte aquí, cuéntame, ¿cómo está tu día? Super bien, en realidad tenía varias cosas para hacer, entre ellas una entrevista, pero la cancelé para venirme aquí a relajarme porque no todo es la vida al trabajo No, en verdad no la quería hacer, no, como que ay, se entrevisté con esa mujer ¿Qué? No, no te lo puedo creer Y él se ríe ¿Qué haces acá? Relajándome, lo mismo que tú Ah, me cancelaste mi entrevista para venir a relajarte Básicamente, no así, pero sí Necesitaba tiempo, a mí y además, pues, quería venirle al spot ¿Al spot? Vale, después un ratito hacerme un masajito, discúlpame, en realidad no te quería cancelar, pero pues Igual creo que todo pasa por algo, como que al final sí estamos aquí los dos hablando Exacto Quítate eso, es la primera canción de tu álbum Sí Tú dijiste, quítate eso y miraste yo, no, no, como quitar, si es la primera canción de mi álbum ¿Cómo te ha ido con todo este lanzamiento? Sé que estás acá porque estás muy estresado, pero ¿cómo has estado? Contento con los resultados del álbum, con todo lo que ha sucedido O sea, si te tomas tiempo, además de hoy que me cancelaste, LOL LOL, me gusta que voy a ir a ser LOL Si te tomas tiempo para Justin, para relajarte, o no logras encontrar mucho esos momentos Pues sí, tomo mis tiempos ¿Y qué haces? Me gusta relajarme, ir a la playa, encontrarme conmigo mismo, entiendo, un ratito, un poco de silencio, las olas Yo soy así, súper sencillo, me gustan esas cositas Y pues obviamente también venir al expo y relajarme es como que una de las cosas esenciales Me encanta que digas expo El expo Sabes que uno de mis temas favoritos del álbum es Colorín Colorado Y me acuerda mucho a esos cuentos que a uno le contaban de chiquito Como los dibujos animados ¿Cuál era como ese programa que tú veías cuando estabas pequeño? Siempre veía mucho El Chavo del Ocho Esos programas así, Muñequitos también, me gustaba ver mucho Muñequitos Siempre estaba bien Yo le digo Comiquitas Ah, Comiquitas El Spos El Spos, estamos en el Spos Estoy demasiado relajado ¿Cómo te decían? De cariño Tus amigos, tu mamá Siempre me han llamado Justin Si me querían ofender, me decían Rafael, que es mi nombre del medio Rafa Rafita Es que ese nombre a mí no me gusta eso Entonces me decían Rafael para molestarme Le llamas Justin Rafael Justin Rafael Quiles Rivera Ya, necesito como que abrir esto Chicas, ¿a ustedes les molesta si esto de repente se vuelve una sesión de A2? Una sesión de A2, bueno, aquí están Vine a relajarme y me encontré a la que me quería entrevistar Te salió el tiro por la culata, como dirían en Venezuela Si pudieras regresar el tiempo, unos 10 años, cuando éramos pequeños Y aprender algo para hoy saberlo a la perfección Me encantaría hacer pan y pizza Te encantaría aprender a hacer pan Y hacer pizza ¿Te pasó algo con eso peculiarmente? Es que me encanta el pan de la panadería, así fresquecito Si no fueras artista, fueras panadero Sí, yo decía que iba a ser panadero No te lo puedo creer Te lo juro Y siempre se burlaban, de todas las profesiones Tú quieres ser panadero Me gustaba Yo creo que era porque en Puerto Rico iba mucho a la panadería Cuando crecía Veía todos los dulces y los panes Y el olor al pan y el jamón Y todo bien rico Y yo, ay qué rico Y además que las panaderías huelen divino cuando uno entra Delicioso ¿Cuál era tu desayuno favorito? Todavía cuando voy a Puerto Rico Voy a la panadería y un sándwich de jamón, queso y huevo y mayonesa Así sencillito Guau Me encanta Y no te da como dolor de barriga No 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 Ya solo de escucharlo me dio dolor Tinky Sí Pero es rico Jamón ¿Y qué tú comes para desayuno? Soy más light Me levanto Como que no me da tanta ansiedad Se quedó dormido Me levanto y tengo el estomago muy cerrado ¿Me tomo un cafecito? Ah, yo también Los desayunos míos son bien pequeñitos Ese sándwich que yo te digo me como la mitad de la mano Y también el café siempre tiene que ir Porque si no bebo café me convierto en jorda Soy un hombre ¿Y cocinas? Cuando sueño Cuando sueño con platos divinos Y yo me paso viendo en Netflix Todas las cosas de cocina Y todo Solo para que me da apetito Y lo ordeno en Uri Obvio Obvio tantis Obvio Bobby Obvio Bobby Y este plato estrella Imagínate tipo No sé Un día vas a conocer a tu suegra No me digas Se pide jugar para la suegra también Claro Y lo hago ver como que yo lo cocine Obvio Obvio Bobby Obvio Bobby Lo pongo en el sartén y todo Como si fuera Como si yo lo hice Que ella nunca va a saber Que ella nunca va a saber En la vida hay que ser inteligente Estoy muy de acuerdo Dicen work smart Es un secreto ¿Cuál es la parte que más te gusta? ¿Qué temas? Las nalgas ¿Saben que dices? Que es bueno también Entrar en hielo Como una piscina de hielo Sí Tú sola vas a entrar ahí En la piscina de hielo Ok, Mr. Quiles Listo para tu facial ¿Tu facial? Además me cancelaste ¿Te vas a hacer un facial? Claro Tengo que lucir bello Esta cara que tú crees Maquita que sean dos ¿Sí? Que copiona Copiándose de mí Rafa ¿Primera vez que me hago algo así? ¿Tú? En realidad Yo creo que la última vez Me hice un facial Hace como cinco años atrás Solo me lavo la cara bien Solo me echo agua Solo me echo agua y agua Un poquito de aire ¿Sabes cuál dicen Que es el mejor ejercicio? ¿Verdad? El que no se hace El que se hace cuando nadie ve Ese es el mejor cardio Yo lo dije ahora en una canción Yo le dije La tengo en mi casa Haciendo cardio ¿Y haces mucho cardio? De vez en cuando Tú sabes Bastante yo creo Hay que tener la pareja de uno feliz Haciendo cardio Porque imagínate Después uno se pone gordos Total Que rico ¿Verdad? Se siente como que la cara relajada Y en realidad Yo tengo un barrito ahí Que yo creo que esto Lo va a ayudar Va a ayudar a que el barrito ¿A que se vaya? Errupte como un volcán Errupte ¿Te salen muchos barritos? A veces no tanto Pero sí Yo creo que es que Yo me estreso mucho Y siempre estoy Pensando muchas cosas ¿Por qué te quita la paz mental? Depende Yo a lo mejor martero A veces por muchas cosas Atrás de la música Pues los negocios Y todas las cosas Pues son un poco complicados Pero Tipo businessmen Exacto También Bueno si no eres un businessmen Te pasan por arriba En verdad Claro ¿Algo que te falte de ser? Me gustaría tener un hijo Eso no tengo Quiero tener una familia ¿Grande? Por lo menos dos o tres hijos ¿Un hombre y una mujer? Un nene y una nena Sí pero primero la nena Rafaela Rafaelita Rafaelita ¿Qué tiene que tener tu pareja Para que tú digas Wow Quiero compartir esa parte De mi vida con ella? Un poco de todo ¿No? Una mujer Que tenga sus valores Que tenga sus respetos Que tenga tu misma visión Y que si las cosas no funcionan Pues que Como quieran sean ¿Me entiendes? Estén ahí para ese hijo Igual el papá O la mamá Lo que sea Pues para que sea la madre de mis hijos Pues tiene que ser Esa persona que yo conecto con ella Y como te dije Que compartimos muchas buenas ideas Y que tengamos muchos buenos momentos Vamos A mí me da un poco de miedo Dar a Luz ¿Tú crees que entrarías con tu esposa A la sala del quirófano? Sí A lo mejor me desmayo Porque yo y la sangre Somos medio ¿Sí? Sí Ahí me sacan sangre Y yo me desmayo ¿De verdad? Soy bien pussy para eso Soy un big pussy cat Ay Bien pussy cat Hay algo que la gente piense de ti Pero que no sea cierto A lo mejor piensan que soy como que Ay que nene bueno Y no saben que soy ser un hijo de puta Con los años Y las experiencias Han conocido el verdadero Yo estoy tranquila Sientes que has experimentado mucho Como quieras interpretar esa pregunta Sí Sí he experimentado bastante ¿Cuál es como que El lugar más loco Que has hecho cardio? Ese tipo de cardio Del que estamos hablando Brutal En verdad debería probar yo ahí también Y tríos No te lo puedo creer ¿Hay alguna manía rara que tengas? Siempre estoy como que así con la pierna Y hasta para acostarme ¿Siempre estás como? Moviendo la pierna Ah la pierna A ver Con un big nervioso ¿Cómo? ¿Cómo? Tipo ¿Quisieras ser actor? Sí me encantaría ¿De verdad? Yo creo que es como que otra de las cosas Que me gustaría desarrollarme Yo me encantaría hacer películas de comedia Para que la gente conozca Las verdaderas locuras mías Este cabrón está quemado Y los chamaquitos yo hacía mil loqueras Yo le tiraba periódicos A los que traían las cartas No te puedo creer Sí Qué malo Yo esperaba que ellos pasaban Y les entraba periodicazo Le daba con el periódico No puedo creer Pum pam prim pam Y les entraban así Salíamos corriendo Empujar gente bien vestida en la escuela Había un canal de agua súper sucio Y yo decía ven para acá Que vamos a pescar en el canal Me estás jodiendo la vida Y cuando se acercaban los empujaba Cosas así Eras bully No no era bully Era más para reírnos Era más como que de broma ¿Tú sabes lo que yo hacía? ¿Qué? Que esto nadie sabe ¿Qué? Esto no aprendan esto niña Tú sabes cuando la grama estaba alta Sí Yo cogía y la amarraba Y hacía como unos loops Te decía ve Como que te empujaba Y como para que me corrieras atrás Y yo pasaba por ahí Sabía dónde estaban Para que te cayera No te lo veo Y se ríe Todos mis amigos me persiguieron por ahí Y todos los veían Haciendo de boca Todo esto Es increíble Lo tengo que hacer de nuevo ¿A quién se lo haría? ¿De los colegas? A ti ¿Qué te decía tu mamá? No sabía Ah para tu mamá Tú eras como el ángel Yo era un ángel Lo del cartero lo sabía Porque el cartero fue a casa de Arqueja Consiguió mi casa No te lo puedo creer Y mi mamá me dio una pela Brutal Yo que solo pensé Que eras el genio de la composición Eres el genio de la maldad Sí Me encantaba Ya no lo hago Yo he cambiado mucho Tengo una idea Dime Rafa Tus ideas son peligrosas ¿Mis ideas son peligrosas? Muy Yo creo que la mejor manera De terminar este día de spa Es con algo que preparé afuera La verdad que lo había hecho solo para mí Pero ya que estamos Tengo miedo Siempre tienes miedo cuando te digo mis ideas No puede ser Vayamos afuera Para terminar esta velada De una manera épica Bueno Vamos Qué última promesa Estamos ahí entonces Esa cara Te veo como preocupado Estoy bien preocupado Tengo frío ya Y no me he metido Solo tienes frío de verlo Ni siquiera te he dicho Te veo Ubicas los deportistas Que después de entrenar Se meten en hielo Como que dicen que es muy bueno Para la articulación Por eso soy cantante Es más Hagamos una última promesa Y en Aguante Más Tiempo En este agua que veo que está profundamente helada Yo la quiero ayudar a ella a echarlo a ti Que no aguante más tiempo Se va gratuito El que salga de primero Paga todo lo que hicimos el día de hoy Bueno Vamos a ver Prometido Prometido Ahí voy No me importa pagar hoy Ok Uno Dos Y tres Aaaaaah 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 Hablemos 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 Dime Verás mental ¿Qué quieres hablar ahora? Yo no voy a pagar esto Porque no tengo plata para pagar Aaaaaah Así que Mejor como que Aaaaaah 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 Bueno Canción favorita del álbum Canción favorita del álbum Colorín colorado ¿Sabes cuál es la mía? ¿Cuál es? Solo le hace falta un apretón Correendo Me muero Me muero en tres No, no, no Mírame No está fría, no, en verdad No, está helada Más hielo, más hielo Pa ella No, falta más Aaaaaah Vamos de rodillas Me siento en el Titanic Uy, que es la escena de No, no Estás loco Jajaja Que alabas venido Para que yo vaya Para él Para él Para él Para él ¡Viva! ¡Viva! Está rica De repente esta parte Esquipearla Y la quipeamos Pero no sabes Es buena para la circulación Aunque te digo que ahorita me siento Me siento bien Sí, yo también Como que se siente bien las piernas ¿Está lista para un concierto? Bueno, yo creo que vayamos por la tarjeta de... Vamos Papi paga Yo creo que estuvo un excelente día Creo que me toca pagar Perdí la apuesta Cuando toca En verdad yo podía durar más Pero dije... Bueno, él quería ser caballeroso Vamos a ser caballeroso Para poder pagar Eso es lo que más me encanta decir Me encanta Bueno, vamos para allá Él cumpliendo su última promesa Tú dime cuál es el plan Que yo estoy ready pa' comerte A ti yo te sigo Y si escondida ¿Dónde yo puedo verte?